¿Qué es el tiempo de cuaresma? Al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel, que sean apacentados en Bazán y en Galad, como los tiempos antiguos, como los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas, que Dios es como tú que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia, Él no mantiene su ira para siempre porque ama la fidelidad. Y así continúa. La misericordia y el amor de Dios. ¿Quién es como este Dios tan bondadoso? ¿Quién es como nuestro Dios tan bueno que nos ayuda para que también entendamos que parte de nuestra vida y de nuestro caminar es la misericordia? Si no tenemos el corazón misericordioso hacia los demás, Pasean misericordiosos como su Padre del Cielo es misericordioso. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.